...que habían ingresado con fines de robo al corralón. Observamos que ingresaron por el techo, levantaron una chapa en un lugar muy preciso, con información exacta de cómo hacerlo. En altillo que tenemos arriba, levantaron la chapa y ingresaron por ahí. De ahí, recorrieron más o menos 10 metros, lo toma en un sensor. Al tomarlo en el sensor, se activa la alarma inmediatamente. Al reactivarse la alarma, tenemos también lo que es la bocina, la sirena, escondida en un lugar que también es difícil, si no se activa, al descubrirlo la rompen, la arrancan, la sirena está. Esto fue, ingresaron el día domingo a las 0.33 horas. Todavía estamos observando por las cámaras, 0.33 horas. ¿Qué hicieron? Cortaron todos los cables de comunicación telefónica, todos los cables que teníamos los cortaron primeramente, ¿no es cierto? No pudieron cortar totalmente hasta que estuvieron aquí abajo con el tema de alarmas, donde tenemos los registros. Bien. Ingresaron personas encapuchadas totalmente, dos, tenemos vistas dos personas encapuchadas. Ingresan a una oficina, donde tenemos la caja, que es una caja que nos retira los caudales, que es ProSegur. ProSegur nos retira diariamente el dinero, o sea, que realmente lo que se llevaron el dinero es muy poco, muy poca la suma. ¿Dos por lo menos pudieron ver de los que ingresaban? ¿Creen que hay más, que hubo más? Ahora, dos tenemos detectado por las cámaras, porque si bien rompieron todo y una vez que ingresaron, empezaron a levantar todas las cámaras, la empezaron a levantarse al techo, ahí justamente tengo el monitor mío, que en este me lo apagaron, no se dieron cuenta que este monitor grava. O sea, cortaron todo, no puedo ver lo actual, pero sí puedo ver lo ocurrido. Por eso me doy cuenta que fue a las 0.33 del día domingo, ¿no es cierto? Por eso me doy cuenta cuántas personas estuvieron trabajando entre 3 o 4 horas acá adentro. Una vez que rompieron la caja fuerte, revisaron todo el escritorio, encontraron una llave de una caja chica, que también la desmantelaron, una caja chica, se movieron tranquilamente adentro del corralón con precisión, salieron por una ventana que casualmente, una ventana de hueco muy chico, salieron al patio a buscar una amoladora. Con esa amoladora fue que me rompieron la caja fuerte. ¿Y la amoladora esa estaba acá en la empresa? La amoladora estaba escondida, la guardamos en un lugar. Las herramientas que usaron fueron todas de acá del corralón. ¿No es cierto? Las herramientas que usaron rompieron el vidrio donde tenemos las herramientas, y de ahí sacaron masa, corta fierro y todo lo demás. O sea que había un conocimiento acabado de las herramientas. Y por dónde salir al patio también. Está claro que con una información muy precisa de cómo manejarse.